Búsqued un acorde Es un suicidio aquí Iremos juntos Dispararemos Todo es mejor que quedarse a mirar Iremos juntos Hacia el infierno Si es que una bala se cruza al falla En la oficina De alistamiento África para África esperar Tienes un hombre más Que matará por ti Iremos juntos Dispararemos Todo es mejor que quedarse a mirar Iremos juntos Hacia el infierno Si es que una bala se cruza al falla Música ¡Suscríbete al canal! Un mercenario, garganta seca, cualquier decisión es un suicidio aquí, iremos juntos, dispararemos, todo es mejor que quedarse.